José Fernando, hermano de Gloria Camila, murió repentinamente por causa desconocida. Tener a su hermano cerca, y más en un momento en que los conflictos familiares andan revueltos a su alrededor, es un auténtico chute de energía para Gloria Camila, que estos días ha tenido ocasión de disfrutar a tope de José Fernando. Empezaba el fin de semana celebrando con amigos y familia su 26 cumpleaños. Lo hacía con una gran fiesta temática inspirada en Pasión de Gavilanes en la que una de las grandes ausentes fue su sobrina mayor, Rocío Flores. Fue un día increíble, único, aseguraba Gloria. La colaboradora tuvo también a su lado a José Fernando, que llegó con su hija, que en mayo cumple cinco años. Padre e hija repetían el domingo un encuentro muy especial con Gloria Camila, al que también acudió Michu. Gloria Camila compartió una comida con ellos acompañada también por su inseparable novio, David García. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!